En la avenida Alameda, Kevin Vicente Choca de 21 años, desesperado, pedía apoyo, puesto que al promediar las 9 de la noche, abordó un auto olvidando su mochila, con accesorios de celular valorizados en más de 500 nuevos soles. Este joven refiere que abordó un taxi de color plata modelo Corolla, y que supuestamente conocía al dueño del auto, quien vivía en el Girón Orión, en la junta vecinal de la cooperativa Santa Isabel, quien a su vez habría dado en alquiler el vehículo a un sujeto que viviría en Piopata. Al llegar a la avenida María Tegui, el Girón Montes, el conductor del auto, quien no quiso identificarse, devolvió la mochila al joven con los accesorios completos. De esta manera agradecieron el gesto del conductor y el apoyo de la unidad de Serenajo.